Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este formato de Crítica y Ciencia donde lo que haremos es reseñar libros, papers, artículos, producciones propias, siempre académicas. La idea, de nuevo, de nuestro centro de estudios, como siempre lo reiteramos, es producir contenido académico que pueda quitarnos de la burocratización académica, primero, en el sentido de que cada departamento de determinada disciplina, por decirlo rápidamente, no se comunique con otra, y en segundo lugar, tratar de volver a preguntas fundamentales, a pensar sobre ontología, sobre nociología, metodología, y desarrollar un sistema, o por lo menos un abordaje científico que consideramos original. Mientras tanto, comenzamos con una de las primeras reseñas que estaríamos haciendo, en este caso, a los 60 años de, bueno, 61, pero digamos que 60, ya que fue en el 2022, su aniversario, del pensamiento salvaje de Claude de Bistros. Bueno, esto es básicamente un paper mío, pronto a publicar, que está, bueno, está sujeto a actualizaciones, pero, realmente, se podría decir que el núcleo de mi argumentación está en las diapositivas que continuarán. ¿Por qué una impostura intelectual? Bueno, porque creo que es importante aclararlo, es muy importante considerar que Lévi-Strauss utiliza fuentes que no son fiables. En consecuencia, uno puede pensar, o que es ingenuo, o que está forzando el argumento para que, efectivamente, sea congruente con lo que él piensa que tiene que ser. No creo que sea tan ingenuo, realmente, como para utilizar como de buena fe, una novela para hacer una aseveración científica, entre otros atropellos, digamos. Así que, opto por la cuestión de impostura. Por otra parte, si contemplemos que Lévi-Strauss, por lo menos, contrario al ataque postmoderno que vendrá después, al menos se preocupó por intentar desarrollar un sistema científico que permita explicar la realidad. Los resultados fueron catastróficos, pero bueno, al menos lo intentó. Comenzamos. Bueno, los principales problemas de Claude Lévi-Strauss, CLS, abreviado, 1962 es el año de publicación del pensamiento salvaje, el primer problema es que el autor carece de fuentes suficientes para sostener sus premisas. La segunda es que parte de un saludo problema. No existe una división entre el pensamiento salvaje y el occidental. Eso ya es suficiente como para empezar mal un libro. O un trabajo o un problema. O en todo caso, asumiendo o interrogando de si existe un pensamiento salvaje, la manera en la que lo hace Lévi-Strauss es para efectivamente caer en un primitivismo, como lo veremos. Es decir, en cierta manera podemos observar un deseo del autor como la fachada científica. Lo desarrollaré en breve. El punto número tres es la aleatoriedad con que se relacionan mitos. Es decir, Lévi-Strauss sostiene que los mitos estarían representando ciertas estructuras elementales. Lévi-Strauss confunde permanentemente los términos entre estructura y sistema. Pero fuera de eso, Lévi-Strauss lo que sostiene es que estos mitos se podrían concatenar de alguna manera, y por un pensamiento binario, o más bien dual, de oposiciones. Y por alguna razón, esto permitiría conocer la estructura de los mitos. Entonces, si conocemos la estructura de los mitos, claramente tendríamos un carácter de predictibilidad. Bueno, esto no es así. Las asociaciones que encuentra Lévi-Strauss son invenciones propias de él. En consecuencia, lo que encontramos es un argumento que parece sólido, pero esto es simplemente por la veridad retórica que tiene Lévi-Strauss para poder construir su argumento. Bueno, el aniversario número 60 del pensamiento salvaje nos llamó a una crítica reflexiva, que por supuesto llama a invalidar a este texto y reconocerlo en su época, o como parte de la historia de la antropología. Básicamente porque las críticas son escasas, o las críticas son insuficientes, digamos. No hay un desarrollo demasiado acabado, e incluso las críticas no van hacia otras disciplinas, lo cual marca bastante. Si bien Lévi-Strauss de cierta manera es mainstream, la inutilidad que tiene su supuesto aporte. Pero bueno, Bunge, por ejemplo, es una crítica interesante, pero la más completa es la de Carlos Reynoso, que directamente refuta cada parte del sistema de Lévi-Strauss. Pero bueno, no se focaliza en el pensamiento salvaje, y creo que ese es el aporte que estoy haciendo en este momento. Bueno, otra de las cosas de Lévi-Strauss es que siempre trabajó solo, siempre fue un marginal, no dejó herederos, entonces brillan por su ausencia, pero bueno, además de que el estructuralismo en sí, en antropología, no tiene ningún tipo de influencia, es nula, totalmente nula. En ese sentido, las influencias estarían, por ejemplo, en Viveveros de Castro, el antropólogo brasileño, justamente por la estadía del etnólogo francés en este país, que se plasma en tristes trópicos, que más que nada no es una etnografía rigurosa, en absoluto, y merecería otro capítulo hablar sobre este libro. Es más que nada una novela de tintes nostálgicos, aunque se la disfrace de etnografía. Bien, comencemos a ver en detalle qué es lo que ocurre con el pensamiento salvaje y qué es lo que está efectivamente mal en este libro. En primer lugar, Lévi-Strauss tiene influencias psicoanalíticas. Cuando uno está influido por pseudociencias, el producto que va a tener es una pseudociencia. Bueno, esto no está en el pensamiento salvaje, pero la influencia de Lévi-Strauss claramente es Freud para decir que el paso de la naturaleza a la cultura es básicamente la censura a partir de el orden que la cultura particular da sobre los impulsos naturales y universales del ser humano. Bien, esto es claramente hablar de un paso de naturaleza a cultura de esta manera es como poco escaso. O sea, que cultura es simplemente el orden el orden que bueno, esto se ve en las estructuras elementales del parentel. Y bueno esto daría en cierta manera una represión que sería la de aunque me esté desviando por supuesto de este libro pero vale la pena mencionarlo que sería la prohibición del incesto bien, esto nunca ocurre el incesto no no se prohíbe pero Lévi-Strauss dice que por lo menos una parte una una forma de incesto será prohibida bueno la evidencia demuestra lo contrario y y bueno este por otra parte los textos de Adam Cooper refutan ampliamente lo que dice Lévi-Strauss respecto al incesto y por otra parte Lévi-Strauss niega la hipótesis de Westermark respecto a no tener relaciones sexuales con las personas con las que uno se crió que es una es básicamente una teoría con con consenso bueno Lévi-Strauss la rechaza retomando el pensamiento salvaje Lévi-Strauss considera en esta pero con más influencia de Carl Jung en este sentido es un junguiano por decirlo de alguna manera que hay un inconsciente humano la idea inconsciente humano puede llegar a ser interesante en el sentido de que bueno hay procesos cerebrales que 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 sí existen pero Lévi-Strauss no los explica simplemente dice inconsciente humano lo cual lo relacionamos con el psicoanálisis y eso carece de validez científica el psicoanálisis no tiene efectividad solamente puse un paper puedo haber puesto más para para demostrarlo bien la estructura mítica a la que se refiere Lévi-Strauss no es un fenómeno de la mente humana no es simplemente una creación espontánea es el resultado de las relaciones materiales en las que se encuentran los individuos el abordaje idealista lo lleva a desarrollar interpretaciones aleatorias porque nunca nunca considera jamás básicamente las condiciones reales materiales por las cuales estos estas sociedades desarrollan mitos no son mitos aislados que se relacionan entre sí bueno esto no tiene sentido bueno una de las grandes apuestas de Lévi-Strauss es la ciencia de lo concreto en este apartado lo que busca demostrar Lévi-Strauss es cierta sapiencia de los pueblos primitivos que no se encontrarían en las sociedades industriales bueno claramente sostiene lo contrario en la equiparación magia-ciencia o sea si hay magia que es igual a ciencia entonces el conocimiento es el mismo de cualquier manera siempre podremos ver que para que Lévi-Strauss e indígena posee una intuición superior a la sabiduría supuestamente inefable para el hombre occidental y como prueba tengo una cita de justamente la página 30 cuando cometemos el error de creer que el salvaje se rige exclusivamente por sus necesidades orgánicas o económicas aquí está criticando a Durkheim no nos damos cuenta de que nos dirige el mismo reproche y de que a él su propio deseo de conocerle parece estar más equilibrado que el nuestro muy bien ¿cómo prueba esto Lévi-Strauss? de manera caemos entonces en el buen salvaje russoniano entonces como dice Lévi-Strauss en de cerca y de lejos Rousseau el más antropólogo de los filósofos ¿cómo podríamos sostener esta cuestión de que conocen mejor? bueno si conocen mejor y hay un buen salvaje esto nos llevaría casi como que habría una especie de armonía de los pueblos primitivos estos pueblos primitivos los digo entre comillas por supuesto cuando el autor Lévi-Strauss habla de el salvaje habla del salvaje en general no está dando evidencias a la población lo podemos ver básicamente con lo que Marvin Harris demuestra respecto al potlatch de los es decir deshacerse de bienes preciados en un hecho social total para otra tribu solo es posible esto porque la población fue dismada con el advenimiento occidental en consecuencia esto es material esto es un problema materialista no es un problema idealista como lo está sosteniendo el revista bien Dalton en 1962 había firmado lo opuesto a Claude de Vistros no es un año antes es el mismo es el mismo año me corrijo entonces no hay evidencia realmente supuestamente los aborígenes hawaianos no tenemos que la evidencia es un único caso utilizarían la totalidad de sus recursos no sabemos cuáles son esos recursos sin provocar desastres naturales como en Occidente todo lo contrario ocurre en contextos americanos simplemente basta ver con bueno otros papers tan simple como eso y es claramente eso es más que obvio es una verdad de perogruyo que una sociedad no industrial va a provocar menos desastres eso es más que claro pero las herramientas de la ilustración son las que nos permiten cuestionarnos este tipo de cosas en fin la ingenuidad de Claude Vistros nos lleva a que esta intuición indígena se sostiene solamente con un único texto que es el de Handy y Pucuy espero estar conocéndolo bien y no tiene otra fuente para eso bien veamos una asombrosa afirmación de la página 17 que dice lo siguiente casi todos los hombres enumeran con la mayor facilidad nombres y descripción de 450 plantas la referencia es de Fox 1930 y no hay un solo artículo científico que confirme o refute tal afirmación lo mismo respecto a la ingenuidad respecto a la botánica si un pueblo conoce a su flor y fauna supongamos es claro que alguien foráneo quien no la conozca efectivamente no la va a conocer y quien la conozca tendrá mayor familiaridad con la fauna es tan simple como eso pero supuestamente para Luis es un punto fuerte respecto del pensamiento concreto bien esto no ha sido notado o al menos no lo he visto en ningún lugar pero lo he visto en la página 19 comete un error que es realmente escandaloso dice lo siguiente una investigadora desconoce la flora mientras que los niños conocen centenares de especies ¿cómo puede ser que todos los niños de una tribu conozcan centenares de especies ¿cuál es la fuente? la fuente es una novela Return to Laughter una novela antropológica he aquí la cita en español sería Return to Laughter toma la forma de una novela sus personajes son compuestos por la autora y están basados los hechos están basados en la imaginación a partir de las notas de campo y del diario de campo de la autora y como novela tiene referencias escasas al dominio indirecto británico lo cual lo coloca en el género de las novelas del colonialismo ok Levi-Strauss toma la novela como fuente bien acá tenemos realmente despropósitos enormes en Claude Levi-Strauss sostiene que la medicina natural siberiana es eficiente con una sola fuente estas medicinas son efecto placebo pero bueno supongamos démosle el beneficio de la duda al menos como no muestra tasas de mortalidad la verdad que es muy difícil llegar a una conclusión pero las afirmaciones llegan a ser aún más extrañas supuestamente los indios Blackfoot diagnosticaron la proximidad de la primavera según el estado de desarrollo del feto del bisonte lo cuidoso es que no hay un solo paper o artículo remoto que hable de esto no lo hay búsquenlo y acá llegamos a una de las apuestas que son centrales en Levi Strauss la comparación entre magia y ciencia si bien la página 30 afirma que no equipara la magia y la ciencia como si la primera fuese un estadio inferior de la segunda vamos dos páginas hacia atrás es decir a la página 28 y leemos lo siguiente los ritos y las creencias se nos manifestarían entonces como tras tantas expresiones un acto de fe en una ciencia que estaba por nacer por más retórica que Levi Strauss quiera agregar esto es lo que está diciendo es que básicamente la magia conforma un estadio previo a la ciencia bien veamos ahora los grandes conceptos de Claude Levi Strauss el bricoler y el bricolage si esto implica como lo es que en los pueblos primitivos los individuos pueden crear elementos materiales nuevos a partir de instrumentos ya utilizados el aporte es totalmente nulo en realidad esto que ocurre simplemente de una manera lógica es nada más que otra herramienta argumentativa para que Levi Strauss diga ok bien si en los pueblos primitivos ocurre esto en realidad lo que sucede es que no han formalizado este conocimiento pero fíjense que piensan igual que nosotros la cuestión es que la unidad psíquica de la humanidad fue planteada por Taylor en 1871 entonces esto es irrisorio en todo caso Claude Levi Strauss debería haber hecho una teoría de la práctica y no la hace en realidad esto lo que propone en todo caso es una práctica no formalizada que no está en términos formales pero lo que lleva en realidad es a suceder que el pensamiento salvaje opera por antinomias por dicotomías binarias y acá lo que se usa es la magia también como una expresión de esta suerte de bricolage bien es curioso porque es un reduccionismo psicologista es decir todo se reduce a estas supuestas analogías y paralelismos que fabrica Claude de Bistros veamos esta cita de la página 41 el pensamiento mítico aunque esté embiscado en las imágenes pueda ser generalizador y por tanto científico esto carece de sentido es como decir dado que por más que las camisetas de los jugadores de fútbol sean siempre distintas hay 11 jugadores en cada equipo en consecuencia generalizo y siempre habrá 11 jugadores en el fútbol 11 por ser generalizador ese pensamiento no es científico el pensamiento mítico no es generalizador es simplemente una construcción de Claude de Bistros pero Claude de Bistros si ataca a la ciencia de una manera explícita veamos el pensamiento mítico es liberador por la protesta que eleva contra el no sentido con el cual la ciencia se habría resignado en principio a transigir no no el no sentido efectivamente es algo que no vale la pena transigir porque justamente no tiene sentido a menos que Claude de Bistros esté diciendo que la antropología no le prestó atención al mito o que le prestó una mala atención al mito o que se le considera como inútil esto simplemente con leer a Marinovsky se resuelve justamente los mitos resultan en términos funcionalistas funcionan como la historia para los poderos primitivos entonces acá no hay no sentido pero bueno continuamos he hecho mención a la obra de Reynoso donde se refutan las mitológicas sobre esta premisa de supuesta predictibilidad y universalidad y carácter explicativo de los mitos de Claude de Bistros bueno en realidad sí son mitos de él y los mitos en realidad que él construye no ofrece ninguna respuesta y esto ya ocurre en el pensamiento salvaje bien esto se puede entender en parte a partir del apartado la lógica de las clasificaciones totémicas Lévi-Strauss por alguna razón es considerado una persona que aborda con cierta eficiencia el totemismo bueno en realidad no lo hace y confunde considerablemente términos pero bueno veamos lo que pasa en las páginas 86 y 87 sostiene que bueno por supuesto hablando del carácter supuestamente explicativo de las figuras míticas construidas por Claude de Bistros tomando el caso de los Ivan o Darak del sur de Borneo el autor supone que los nativos adivinan a partir del canto de Gaves pero la relevancia de esto radica en la función que cumplen bien este es un concepto que no es gratuito en las ciencias sociales si se habla de una función en consecuencia hay una teleología hay una función necesaria el problema está en que Levi-Strauss no comprende el propio sistema que pretende construir y ante esto me permitió una cita bastante extensa veamos página 90 existen casos en los que uno puede aventurar es decir no es con certeza está diciendo esto apoyándose en la lógica de las clasificaciones hipótesis verosímiles o de las que se sabe comprueban las interpretaciones indígenas asume en este caso cierta inducción de por sí con este método las inducciones son falsas pero continuemos las naciones y loquesas estaban organizadas en clanes cuyo número y denominaciones variaban sensiblemente de una a otra sin embargo descubre uno sin demasiado esfuerzo un plan maestro notese las comillas que descansa a una tripartición fundamental en clanes del agua tortúa castor anguila agachadiza garza real planes de la tierra lobo ciervo y oso planes del aire gavilán luego un signo de pregunta pelota pero aún así decidimos arbitrariamente el caso de las aves acuáticas que en cuanto a aves podrían pertenecer más al aire que al agua y no es seguro que una investigación que verse sobre la vida económica las técnicas con las presentaciones míticas y las rituales nos proporcionaría un contexto etnográfico suficientemente rico para decidir entonces estas son estructuras míticas o en un contexto etnográfico hay materialidad ¿cómo se construye esto? claramente Claude David Strauss está como bien lo dice él aventurando bueno este error lógico desmonta cualquier intención de que el mito pueda dar explicaciones universales es decir las aves pertenecerían al aire porque al autor se le ocurre de esta cuestión descartamos también la vaguedad de esta noción de plan maestro pero hay afirmaciones aún más curiosas como la atribución de propiedades relacionales en este sentido se puede decir que los signos ojiguas tienen como tótem el águila y la ardilla bien y como el autor relaciona a los animales según los árboles que frecuentan entonces existe una relación necesaria entre la ardilla y el árbol bueno no hay ningún mecanismo lógico porque la ardilla también podría estar en el en el suelo y se le daría ardilla y suelo o simplemente estaría atravesada por aire y se podría decir ardilla y aire no tiene sentido pero bueno continuando recupero la crítica que hace Reynoso sobre el uso de código en Levi-Strauss el etnólogo nunca establece relaciones causales que permitan descifrar ese supuesto código el totemismo para Claude Levi-Strauss es una comunicación por códigos veamos veamos el caso de la ardilla y el árbol qué conexión hay entre ellos bueno la que el autor disponga no hay ninguna conexión porque no existe tal código está definido no hay un código formal en el que uno pueda encontrar las relaciones entre los diferentes términos no lo no lo hay simplemente hay clasificaciones arbitrarias entonces tenemos por verdadero que una sociedad divida especies animales geográficas o sabores en oposiciones binarias bien eso no implica nada desde ya puede haber frío calor luna sol esto no es ninguna explicación pero acá tenemos otro caso grave de totemismo levistrosiano los indios Fox en su ceremonia de ilumación solo tienen comunicación entre quienes entierran al difunto mientras que el resto no emite una palabra o sea en este razonamiento de Clote de Vistros hay una oposición entre palabra mudez ruido silencio esto es realmente sorprende por la obviedad creo que no merece contestación pero veamos el marco psicoanalítico de Claude de Vistros o sea que para él existen arquetipos siguiendo Carl Jung o un inconsciente colectivo teoría sin validez para la época Skinner justamente critica esto entre otros pero el psicoanálisis parece gustarle demasiado a Levi Stross entonces ¿qué son los tótems para Levi Stross? bueno códigos capaces de transmitir mensajes en los términos de otros códigos y de expresar en su propio sistema los mensajes recibidos por el canal de códigos diferentes acá la confusión no podría ser peor no hay definición de sistema como tampoco hay definición de una estructura y primero tomo la definición de Reynoso un código establece equivalencias entre pares de términos o un conjunto exhaustivo y no redundante de reglas de transformación unívocas e irreversibles ¿dónde puede verse eso en Levi Stross? ¿dónde están estos pares de términos? ¿dónde está el conjunto exhaustivo? ¿dónde están estas reglas de transformación en Levi Stross? no las hay lo único que hay son clases o familias totalmente aleatorias de oposiciones binarias que no tienen conexión en consecuencia son clasificaciones construidas por el propio autor sin ningún nexo no hay ningún nexo lógico hay un código como el código morse no hay ningún código en este sentido pero bueno continuando es notable en el apartado categorías elementos especies y números que se dividen en otros apartados pero lo llevaré a ese de nuevo acá las taxonomías zoológicas y botánicas pertenecerían a categorías universales algo que es obvio es obvio ya que están ahí más allá de lo que pensemos sobre ellas pero esta universalidad no está dada por esta cuestión sino más bien por pertenecer a una clase de opuestos o dicotomías sucesivas que garantizan la unidad bueno a esta altura ya podemos descartar esto pero veamos esta parte es la meta asombrosa dice el universo está representado en forma de continuum compuesto de oposiciones sucesivas bueno esto está tomado de la lingüística de Sussure la creatividad acá es deslumbrante porque sostiene que todas las tribus tienen campamentos circulares entonces deben dividirse en dos deben no hay evidencia empírica deben dividirse en dos el autor está confundiendo nuevamente clases familias grupos con sistema estructura modelo y código no está manejando ningún lenguaje formal lo que está haciendo es agrupar cosas que para él se parecen o tendrían alguna relación veamos esta parte que es realmente increíble la biología permitirá considerar los atributos de especies entonces entenderíamos la fascinación antropológica por el mito realmente una oración sin sentido bueno increíblemente lo elemental de una sociedad oponga lo alto a lo bajo parecería ser una ley universal eso es más que obvio lo alto con lo bajo pero bueno veamos la relación lógica de Levi-Strauss si los Delaware tienen tres grupos de clasificación lobo tortuga y pavo entonces su correspondencia con la tierra el agua y el aire es clara muy bien es clara esa es la relación necesaria de nuevo no hay fuentes incluso Levi-Strauss llega a afirmar que por momentos no encuentra respuestas y esto ya debería invalidar este supuesto sistema lógico nuevamente en el tiempo recuperado otra sección del libro estamos viendo de nuevo esta cuestión de la dualidad bien esto en realidad está hecho para justificar la ciencia de lo concreto de nuevo y para disfrazar el primitivismo de ciencia esto no responde a otra cosa que a un filósofo que cita Levi-Strauss por lo menos varias veces o algunas digamos que es Henry Bergson acá claramente tenemos una cuestión de irracionalismo bergsoniano donde Levi-Strauss bueno ya vimos el ataque a la ciencia se deja llevar básicamente por por sus propias construcciones respecto a lo que él quiere ver en estos pueblos por último no voy a reponer en la discusión entre Sartre y Levi-Strauss pero sí haré una mención respecto a la curiosa interpretación que hace Levi-Strauss de Hegel sostiene Levi-Strauss que el pensamiento salvaje es totalizador bien nada más alejado de lo que hubiese pensado Hegel Hegel por el contrario se podría decir que era bastante etnocéntrico como se observa en bueno básicamente en cualquiera de sus libros como bueno digamos como filosofía de historia historia de la filosofía incluso en la fenomenología del espíritu lo que encontramos por ejemplo en la fenomenología del espíritu es la superación de las propias categorías del conocimiento en concomitancia con avances científicos Hegel nunca se refiere a los pueblos de hecho llama pueblos sin historia a lo que Levi-Strauss estaría considerando tampoco de nuevo esta extrapolación es muy rara y Levi-Strauss claramente está forzando el argumento bueno conclusión ¿qué hacemos entonces con Levi-Strauss? si es grave cuestionarlo a Levi-Strauss porque parece que de alguna manera es intocable pero debemos darle el crédito por lo menos a Claude-Lew-Strauss de intentar formular una teoría que explique fenómenos sociales es innegable que Claude-Lew-Strauss intentó hacerlo y ahí radica la validez de su empresa nada más es decir el pensamiento salvaje como Das Mütere el Patergado este o la rama dorada más bien pertenecen a la historia de la antropología y no a a a hipótesis o a teorías que sean verdaderas aunque sea provisoriamente esto carece de validez científica en consecuencia existiendo la antropología de las neurociencias matemáticas nutrición etnogeometría etcétera es totalmente inútil y estéril seguir continuando con las intuiciones de Levi-Strauss que son eso son meras intuiciones creo que Levi-Strauss debe enseñarse como historia de la antropología oponiéndolo justamente a la marea postmoderna fragmentaria particularista e idealista y anticientífica que vino unos años después eso sería lo único rescatable de Claude Levi-Strauss bueno de eso se trata la resena de hoy es justamente parte de un paper que está siendo desarrollado y será publicado en su debido momento pero como dije estos son los argumentos centrales sobre por qué debemos desacreditar al pensamiento salvaje de Levi-Strauss y básicamente a toda su obra menos por algunos datos de tribus o algún que otro simbolismo que puede rescatarse por aquí y allá pero el resto o alguna historia de la antropología de Claude Levi-Strauss o alguna descripción algún viaje algún relato pero fuera de eso la validez científica de Claude Levi-Strauss es nula que o que que que